¡Suscríbete al canal! Este es uno de los chifas más antiguos de aquí, más conocido ¡Chonjeon! Dicen que en este lugar hay mesas que son como unas cabinas Son cerradas Este lugar está súper lleno No fue fácil encontrar una mesa No fue fácil la experiencia Pero dicen que es tan rico Que vale totalmente la pena disfrutar del lugar ¡Guau! Curioso el arte, ¿eh? Es interesante las columnas con la cabeza ahí Este tipo de gesto resalta o no Llama la atención Este es uno de los chifas más antiguos de Lima 200 años me dicen por aquí, ¿ah? ¿Será verdad? Vamos a averiguar Que tengan información déjenmelo en los comentarios A ver qué opinan, 200 años, 300, 250 Eso significa que 200 años es de la época de la independencia ¡Guau! ¡Tac antiguo será! Este es el más nuevo, ¿no? Más moderno Este es el propósito ¿El propósito? Claro Este es el propósito Desde esa época De los 20 De 1920 Acá sí Es más de chifas y Lima también que tienen años Este ventilador Debe ser súper antiguo Pero la idea es mantener esa identidad, ¿no? La idea es que se entienda que este lugar es de 1920 Entonces siempre es bueno dejar elementos para que te hagan sentir Que este es un lugar antiguo Que es de tradición Y eso es lo que tienen los chinos Que tienen negocios tradicionales Se mantienen De generación a inclinación Si este tiene 100 años Imagínate Aquí deben estar trabajando Abuelos, padres, nietos Y puede que ya empiecen los bisnietos Mira, este es el menú Está bueno Tiene textura Es como que Yo pensaba que era madera Pero no, me engañó 100 años de calidad A ver Mira La sopa de guantán Ah, mira Se puede pedir sopa de guantán familiar, ¿ah? 75 ¿Qué más? Arroces A ver, vamos a ver lo que pedimos Nosotros pedimos al final Creo que estaba al final Esto Las combinaciones Mira, nosotros pedimos B y C Este, que es chicharrón de alitas Pollo sillado con almendras Arroz chaufa Y vaso de chicha morada Y el C, que es guantán frito Tallarín con samsi Y mira Estas combinaciones Valen 109 Uy, está bien Está bueno el precio Súper bueno Porque también estaban estas combinaciones De 4 y de 6 personas Pero al parecer Esto estaba mejor, ¿no? Chicharrón de alitas Súper bien Mira, también hay bocaditos chinos Postres Postres A ver Postres Postres Mira, son postres peruanos No son postres chinos Sí Voy a probar la chicha Que venía inscribida dentro de los menús ¿No? De 2 personas A ver Es buena, ¿no? Es buena Es buena Esta es natural Pero para mí siempre Es muy dulce Pero es rica ¿A ustedes les gustó, ¿cierto? Sí ¿Buen sabor? Yo me gustó tan dulce Que está buena Está súper buena Se siente rico el sabor a canela Me imagino que debe tener canela Pero yo, ustedes saben que yo Como con agua ¿Me ha pillado? Ah, no, una cuchadita ¿Me ha pillado? Oye, muy ¿Me sirvo? Oye, mira que rico, ¿eh? Uh Mira Lo más me gusta de los chaufas A mí, personalmente, me gusta como ese huevo Yo trato de hacerlo, pero no me queda Mmm Está súper rico Está súper rico Se juntan como en mi limón Nunca lo había hecho Primera vez que pruebo Juntado con ese jugo de limón Se movió Se puso para la cámara Wow Mira No lo puedo creer De verdad me cuesta creerlo Que sea tan bien servido Ve Echaba un poquito carne Ay, Dios Perdóname este pecado La gula Pecado capital Por eso yo me pregunto ¿Por qué subo de peso cuando he comido? Dios Rico Rico Buen 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 gato Buen gato Y no me termino ni el arroz Y ya estoy con el tallarino Es como un poco brujente De muy poquito Esa no es la cantidad de platos que llegan La abundancia Son platos enormes Torre Y Eso es lo que caracteriza al chifa ¿No? Que 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 se vea Bien lleno Bien completo Que todos queden bien satisfechos ¿Cómo nos quedaron los platos? Sigue siendo abundante lo que queda Y entre cuatro Un menú para dos personas Yo creo que comen cuatro Pero un menú para cuatro Yo creo que definitivamente comen seis Es que es mucho Pero estaba exquisito Los tallarines La pasta me encantó Me encantó Sentí que era como salteada O quizás la hacen acá No sé Pero está súper súper bueno Este menú Esta opción Esta opción Esta opción Esta opción No me puedo mover No me puedo mover Estamos pero Impresionantemente satisfechos Con los platos todavía llenos Quedó mucho, ¿ah? Y yo no voy a botar comida, por supuesto Así que yo me llevo mi tupper ¿Ah? ¿Ustedes creen que a mí me da vergüenza? Absolutamente no Por supuesto que no Y así tú te vas con tu chifa Mira todo lo que me lleno Pero es que No se puede botar No se puede botar la comida Oye, mira lo que me dieron Un dulcecito Y todos me están esperando que les combine Pero me lo pueden guardar Vine a comprar unos helados superricos acá Este lugar se llama Bloom ¿Tienes un balde? Sí Bloom En Instagram lo encuentran Bloom.ygelado Rico Ya había venido acá Es super rico Tiene buen sabor Natural en realidad En realidad son postres muy naturales Para almuerzo rico Esta es una buena alternativa Así que vamos a llevar unos potes Para compartirlos en una casa Y está super buena la opción Por 50 soles voy a llevar dos potes Que son de medio litro cada uno El de litro no se puede pedir varios sabores El de medio litro tú puedes elegir dos sabores Entonces la idea era comprar dos potes de medio Y así me llevo cuatro sabores Y podemos elegir Está bien bueno Puedes probar antes de comprar Impresionante Todas las personas que trabajan acá Está lleno Lo que pasa es que este lugar Es bien bueno Tiene buen sabor Entonces todos lo prefieren Ideal después del almuerzo O incluso en la noche Porque como les digo Es como un postre Más que un helado Es como un postre Tú sientes ese sabor Del fruto Yo ahora pedí de coco También el de café Porque el de café es rico Es rico como azucato O sea probarlo El abuelo de helado Y echarle un poquitito de café Súper súper rico Ahora me voy con mis helados de blue Como regalo para llevar a la casa Es una buena alternativa Y como paletita Si te lo quieres ir tomando en el camino También es súper buena la opción Súper súper Gracias por ver el video Dije Me duele Muchas gracias Gràcies Gracias.